Las cofradías placentinas han celebrado este sábado el reconocimiento de su Semana Santa como fiesta de interés turístico regional, con una procesión magna que ha puesto en las calles del Centro Histórico a más de un millar de cofrades y diez pasos monumentales ocho días antes del Domingo de Ramos. La Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales y la Cofradía de la Pasión tenían previsto que este desfile procesional fuera el primero que saliera en la capital del Jerte tras el reconocimiento del Gobierno regional, pero la declaración todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura. De todas formas, la procesión magna de Plasencia puede presumir de haber sido la primera procesión de Semana Santa que ha salido a la calle este año. Además, la marcha de los cofrades, de ellos casi medio millar como costaleros, diez pasos y once cofradías por el casco monumental, ha servido de reclamo turístico de primer orden, ya que el Centro Urbano Placentino se encontraba abarrotado de gente desde las primeras horas de la tarde. Hace más de 20 años que Plasencia no celebra una procesión magna. De ahí que la Unión de Cofradías tuviera grandes expectativas sobre la masiva afluencia de cofrades en un acto que, además, ha coincidido en el tiempo con la celebración de la fiesta del cerezo en flor en el Valle del Jerte. Los cofrades salieron desde Santo Domingo en un recorrido que les llevó por la Plaza de San Nicolás, Calle Blanca, Plaza de la Catedral, Calle Santa Clara, San Esteban, Plaza Mayor, Calle Zapatería y Vuelta a Santo Domingo. Y el orden de los pasos fue el de la Pasión de Cristo según los Evangelios. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la Sagrada Cena, la oración en el huerto, nuestro Padre Jesús de la Pasión, presentación de Jesús al pueblo, nuestro Padre Jesús Nazareno, Cristo del Perdón, Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Descendimiento de la Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por las Damas de todas las Cofradías. Las bandas de música participantes fueron la banda municipal, la de la OGE, la banda nuestro Padre Jesús Nazareno de Cáceres y la banda de Medina del Campo. El Obispo de Plasencia fue la mayor representación eclesiástica, acompañado por el Vicario General y el Calildo Catedralicio. En la parte civil fue el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, el máximo representante, ante la imposibilidad de acudir del presidente de la Junta y del presidente de la Diputación Provincial. También participaron representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales y del Estado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales Centros de Iraño Centros de Ordenales ...de una nutrida de representación de las cofradías de Medina del Campo en Valladolid... ...cuya Semana Santa y la de Plasencia están hermanadas desde hace un año. ¡Gracias!